Estuvo en el centro de la escena, porque allí recibieron un refuerzo en cuanto a su sistema sanitario. Un módulo sanitario, con todo lo que eso implica en este momento de la pandemia, que va a ser utilizado para dar respuesta a aquellos que lo necesitan, sobre todo como centro de testeos en principio. De hecho entendemos, y lo vamos a consultar en un ratito nada más, que esta semana ya va a comenzar a trabajar realizando distintos testeos y aumentando la capacidad operativa del sur de la provincia. San Rafael es quizás uno de los departamentos más importantes de toda la provincia y también del sur, que por lo que entendemos además, tenemos que decir que la ocupación de camas en ese lugar es bastante plena, es decir, está llegando al 100%, con lo cual imaginate que contar con un módulo operativo en este contexto va a ser muy beneficioso. En el medio, la polémica, porque se realiza con fondos nacionales, pero también tenemos que decir que desde la provincia han dicho que también incorporaron fondos justamente de la provincia. Está en contacto con nosotros el intendente del departamento de San Rafael, Enmir Félix, a quien le agradecemos el tiempo que nos brinda. Enmir, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo aquí en Canal 7. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este módulo que recibió o que ayer quedó habilitado en el departamento de San Rafael, qué prácticas van a poder realizar allí y cómo les viene. Imagino que obviamente muy bien en medio de este lío que sigue siendo la pandemia. Totalmente. Ayer lo que se hizo fue una visita virtual de obra. Todavía no está inaugurado. Bien. Fue una visita virtual del presidente, donde aparte el presidente anunciaba que iba a seguir agregando a donde hiciera falta camas para poder tener internación. Si bien tiene un espacio de urgencia para algún paciente que todavía no puede ingresar en el hospital, que se lo prepare en ese centro, no es un lugar de muchas camas, pero sí un lugar que está dotado de laboratorio, de sala de rayos, que hoy es muy necesaria para detectar las neumonías. Tiene una estructura especial armada para el tema de hisopados y un laboratorio muy importante. Así que esto nos permite... ¿Dónde está ubicado ahí en San Rafael? Está ubicado en la calle General Paz, pegado a la terminal de Omnibus, a la nueva terminal de Omnibus que tenemos, porque esto viene con un origen de ciudades turísticas también. Entonces, como venían con ese destino, teníamos que ubicarlo en una zona más cerca, la terminal de Omnibus, en una situación ya que el hospital está un poquito más alejado y que funcione como complemento al sistema de salud que ya tenemos en San Rafael. Claro, claro. Usted sabe que yo estuve en el verano por San Rafael, y aprovecho, me había olvidado esto, mandarle un gran abrazo a la comunidad del hospital. Se destacó, porque la verdad tuve que ir por una urgencia y me atendieron perfecto, muy rápido toda la atención. Funciona muy bien. Así que les mando un fuerte abrazo. A mí y a mi hijita nos atendieron perfecto esa noche. Este módulo, entonces, está todavía instalándose. ¿Cuándo creen ustedes que ya va a quedar habilitado? Falta que lleguen equipamientos. Nosotros vamos a habilitar la parte de hisopados. Eso sí lo vamos a habilitar entre mañana y pasado. Vamos a trasladar a la zona donde el municipio está hisopando a este módulo. La verdad es que, bueno, el módulo se construye con una inversión nacional muy importante. Son 125 millones de pesos. Hay aportes del gobierno provincial cercano a los 9 o 10 millones de pesos y otros 10 millones de pesos del municipio. Que hicimos todo el cierre perimetral, iluminación externa, todas las plateas externas. Bueno, ha sido una obra complementaria entre municipios, hecho en un predio municipal, por supuesto. Claro, claro. O sea que ya en parte está operativo. Falta que se siga sumando, como bien dice usted, que vaya llegando más material para terminar de ponerlo plenamente en uso. Pero ya hay una parte que se está utilizando. El equipamiento de radiología. Falta algún equipamiento de laboratorio que nosotros lo vamos a suplir con un laboratorio que ya tenemos funcionando en el SIC del barrio El Soñado. San Rafael, nosotros, nuestro municipio es un municipio atípico porque tenemos 26 centros de salud. tengan entendido que tenemos una infraestructura de salud importante y esto la verdad que ayuda muchísimo. Este es un espacio complementario donde es especial para articular políticas entre nación, provincia y municipio. Félix, y después de la pandemia, que algún día va a terminar, creemos todos, ¿esto va a seguir operativo? La idea, por eso cuando nos consultaron a nosotros dónde debía estar el centro de tal manera que pasada la pandemia prestara algún servicio que el municipio necesitara, bueno, para nosotros esa ubicación es especial para que siga funcionando un centro sanitario municipal que está muy cerca y que se trasladaría ahí después de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Voy a sumar a la charla a nuestra compañera Agustina Fedino que también tiene algunas consultas para hacerle. Agustina. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bueno, usted algo recién decía, pero insisto con esto de los fondos. Estamos hablando de fondos aportados por la provincia y por la nación. Lo que no me queda claro es lo segundo, o esto que le voy a consultar. Cuando se termine de montar todo este módulo, ¿va a quedar a cargo el hecho de la operativización de este lugar del municipio? Son fondos municipales, provinciales los menores. Entre ambos juntamos 20 millones y la nación ha puesto 125 millones. Lo que hemos puesto entre provincia y municipio es muy menor. Bueno, es articular para que se hiciera rápido el centro. O sea, que lo que hemos puesto provincia y municipio es mucho menor que lo que ha puesto nación. Esto está construido en un terreno municipal. Por lo tanto, la responsabilidad y el espacio es municipal. Pero no importa de quién es el espacio. La idea es articular políticas públicas ahí que tienen que ver con las necesidades sanitarias. Así que ese ha sido el origen, la idea inicial. Nosotros elegíamos el lugar, poníamos el terreno, poníamos algunas obras. Y bueno, el espacio luego pasaba a ser parte complementaria de los espacios municipales, ya que nosotros estábamos alquilando algunos predios de este tipo. Por eso elegimos ese lugar y esa fue la decisión. Y lo de ayer fue una simple visita de obra virtual, ya que al no estar totalmente activo no lo hemos inaugurado. Ahora, se enojó la ministra de Salud. ¿Está al tanto usted de la publicación que hizo Nadal en las redes sociales, en Twitter, un poco molesta con lo que sucedió ayer en San Rafael? Me enteré anoche. La verdad que todo comenzó desde muy temprano, las molestias, que la verdad que no entiendo. Primero se dijo que el gobernador no había sido invitado. Después se reconoció y yo consulté en Buenos Aires, me dijeron que sí había sido invitado. Pero el gobernador no mandó a nadie. Y la ministra está enojada porque no hubo nadie presente de la provincia. Pero evidentemente acá ha habido un problema grave de comunicación. Entonces, la verdad que no entiendo. Y por el otro lado, la ministra habla de transferencias a los municipios. No, están hechos en terrenos municipales con la idea de que sigan funcionando en articulación municipal. No hubo ninguna transferencia. O sea, evidentemente la ministra está equivocada, está confundida. Por eso le preguntaba, Emir, por eso tenía la duda. ¿Cuando se termine esta construcción definitivamente, va a ser la provincia la que se haga cargo? No, no, vamos a articular en forma conjunta, municipio y provincia. Ese fue el origen, esa fue la idea inicial. Y por eso en la obra participamos los tres. Y el municipio puso el terreno. Porque, bueno, lo que hay son responsabilidades cruzadas. El gobierno provincial nos pidió responsabilidades a ambos sobre el equipamiento que se baja en el lugar. Pero lo que importa hoy día, estamos inmersos en una pandemia. La verdad que no comprendo, y creo que está desinformada la ministra. Yo, cuando pueda, la voy a informar o lo voy a pedir al gobernador que recapaciten. En un momento que estamos viviendo, creo que buscar un conflicto donde no hay. Primero, diciendo que el gobernador no estaba invitado, el gobernador estaba invitado. Segundo, enojado porque no participaron. Estaban invitados a participar, no vinieron. La verdad no entiendo. Pero para una pelea hacen falta dos. Y yo no voy a estar en ninguna discusión, no voy a estar en ninguna disputa, no me van a ver haciendo política en pandemia. De ninguna manera. No estoy en ese espacio de grieta, no voy a estar.